¡Oh! Amar que es pecado, él es mi amigo, peca conmigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo ¿Te has dado cuenta? Si me gusta, me gusta tu chava Sé que lo sabes, ya no lo niego, me gusta tu chava No puedo evitarlo, y me hago tonto Amar que es pecado, él es mi amigo, peca conmigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Contigo Contigo